¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero morir bailando el mambo Y que mi velorio sea una fiesta Y sigo bailando Yo quiero morir gozando Yo quiero seguir bailando Yo quiero morir bailando este mambo Oh, la dimensión latina Tú me ves, yo sigo guarachiendo Yo quiero morir bailando este mambo De mi Cuba que enloquece Que vuelve loca la gente A mí me tiene gozando Yo quiero morir bailando este mambo Que yo te canto una guaracha Un bolero mamacita Que en México a tu guapango Es para la gente de Tepito El niño mimado de la guaira Jesús Lo escribieron en la guaira Y el cardón está gozando Yo quiero morir bailando este mambo De mi Cuba que enloquece Y a ti te tiene, te tiene guarachando Yo quiero morir bailando este mambo A Puerto Rico con amor De aquí le sigo cantando Tremenda salsa, señores Yo quiero morir bailando este mambo Yo quiero morir bailando este mambo Yo quiero morir bailando este mambo Guara guaragua, guaragua, guaraguara, guaracheando Mi Cuba y yo voy gozando Yo quiero morir bailando este mambo Pero que yo quiero seguir gozando y la rumba vacilando Pero que escucha mi ritmo señor Tremenda dimensión